En el marco y en el contexto del Día Internacional de los Trabajadores, celebrar que estamos inaugurando un nuevo espacio público para todos los vecinos, para el disfrute, un espacio gratuito, en donde en esta crisis muchos vecinos no tienen otro lugar para ir, para disfrutar que estas plazas. Eso en primer lugar, y en otro lugar, ver el dolor de sentir muchos chicos con necesidades, vecinos que nos piden trabajo, chicos que como recién me quebraron porque me pidieron comida, y eso habla de un país que es inviable, un país que tiene que mejorar, un país que tiene que cambiar, y tenemos que hacer el esfuerzo, todos los dirigentes políticos, para producir esa mejora. Creo que el futuro que viene es un futuro de esperanza y de construcción de una mayoría que impida que los chicos la pasen mal. Nosotros tenemos que trabajar para eso. Muy contenta, porque sabemos lo que significa para los vecinos, para las familias, que la gente lo puede disfrutar, que viene con su familia, con sus hijos, que puede pasar tardes enteras acá porque son también lugares seguros. Cada plaza para nosotros significa poder cumplir con nuestros vecinos, que tanto esperan y ansían que la plaza de su barrio se transforme y se llene de vida, al igual que muchas plazas del distrito. Hoy estamos inaugurando la plaza número 32, y eso es motivo de alegría. A lo largo de este año 30 plazas más, y eso significa que cada vez más barrios y más familias van a poder disfrutar de estos espacios. Es algo que para los chicos les va a gustar mucho, aparte de lo que era antes y lo que es ahora, me parece perfecto. La verdad que me siento orgullosa del lugar. Era una emoción tan grande porque los chicos necesitaban estos juegos. Está muy linda, quedó muy linda. Había una, pero bueno, ahora quedó mucho mejor, más linda. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias de todos los dirigentes. No podemos anteponer los intereses personales en función de un interés general que tiene que ver con cuidar a los pibes, que tengan derechos, que se cumplan todos sus derechos, a estudiar, a alimentarse, como que no sufran violencia de ningún tipo. Y todas esas cuestiones se están deteriorando producto de este gobierno que está haciendo un ajuste brutal sobre las familias argentinas.